hola a todos mi nombre es al eduarte soy maquillador profesional hoy le vamos a hablar sobre el maquillaje hd el maquillaje hd para el que no sabe es un maquillaje que se utiliza mucho en para cámaras para fotografía es un maquillaje que viene las películas son más pulverizadas más son muy muy suaves y muy delicadas que se funden en la piel y se adecúan con los polvos con las sombras y se fusionan y dejan la película muy muy suave vamos a hacer una prueba acá sobre el maquillaje comenzamos con un prime para las zonas rojas y los poros abiertos luego aplicamos un corrector sobre la zona que aplicamos con el maquillaje hd hoy en día hay maquillajes que no tienen que decir hd y son hd sirven para formato hd ya que tienen componentes muy muy parecidos vamos aplicando sobre las zonas rojas y aplicamos una base con esta brocha como podrán ver sobre ese maquillaje a esto es lo que me refiero no dicen hd y son maquillajes que sirven perfectamente para fotografía para cine y televisión esto nos ayuda a que se funden en la piel muy suave y se fusionan con los polvos que sirven perfectamente para el maquillaje que sirven perfectamente para la piel y y y y y y y y y Vamos a iluminar aquí la zona del párpado para quitar esas zonas que son más oscuras y unificamos el color. Este es un maquillaje que tiene una técnica muy, muy sutil de utilizarlo. Es un maquillaje que pueden utilizar inclusive en el día a día porque lo que nos ayuda con este maquillaje es que precisamente el HD es un formato que tiene la cámara que es prácticamente como si fuera el ojo humano. Entonces, si se sabe maquillar y aplicarla y tener la técnica y sabe utilizar ya sean los HD o los componentes, los maquillajes que tienen componentes parecidos. Los pueden utilizar para algún evento social o inclusive para el día a día. Obviamente va a quedar mucho mejor el rostro y va a quedar una película muy suave y natural. Aquí vamos a fusionar y le vamos a dar un color al rostro muy suave y vamos fusionando lo que es el rubor con la base y los polvos. Este maquillaje es sobre todo en pieles que se manejan porque pues obviamente ya en la parte de la pestañina de la boca ya pueden ser colores que les gusten que puedan utilizar. Aquí le damos un poquito de color como al labio como para darle un poquito más de dimensión al rostro y ahí dejamos algo muy suave muy natural con ese maquillaje como podrán ver tenemos una piel muy suave una película muy muy natural y pues es todo por hoy los dejo mi nombre es Alex Duarte podrán aparecen en pantalla bajo las pantallas mis redes sociales cualquier inquietud que tengan me siguen por Instagram y yo los saco de dudas de todo lo que necesiten hasta luego hasta luego Gracias.